Las elecciones del domingo nos han dado victorias, reveses y lecciones. Las primeras son oportunidades para servir mejor a la sociedad con gobiernos responsables, cercanos a las necesidades y aspiraciones de la gente. Los segundos nos exigen reflexionar a fondo, transformarnos y poner manos a la obra, para reconectarnos con la ciudadanía, con sus causas y comunidades. Gracias, amigas y amigos militantes y simpatizantes del PRI. Gracias a cada mujer y a cada hombre que llevó el mensaje de nuestras candidatas y candidatos. Ustedes son la fuerza y el espíritu de nuestro partido. A ustedes les debemos los triunfos y en el PRI queremos escucharlos. Gracias porque hemos trabajado fuerte. Y es que la sociedad nos exige hacerlo mejor y eso está bien. A todos los mexicanos, quiero decirles que escuchamos claro y fuerte el mensaje en las urnas y actuaremos en consecuencia. Estemos en donde estemos, en el gobierno federal, en gobiernos estatales y municipales, en el Congreso y en las tareas partidistas, sabemos que ningún triunfo ni ninguna adversidad es para siempre y que los triunfos del futuro solo los alcanzaremos siendo mejores en nuestro servicio a México y a los mexicanos. Todo ello para hacer que las cosas buenas pasen en nuestro país.